El mundo de la política está intermediado por el mensaje que irrumpe en las redes sociales a velocidad supersónica. Estamos ante una nueva raza de políticos que sobreviven y salen airosos de esta dinámica, las redes sociales construyen una burbuja donde muchos creen que todo lo que acontece en la vida real sucede allí. No es así. Facebook, Instagram y la ex Twitter, OIX, son un espacio donde una parte de la sociedad libera. Pensamientos y de clama en ojos. Allí, hay una construcción entre varias perspectivas y algunas voces son más fuertes que otras, pero no necesariamente direccionan las sociedades a un destino ineluctable, ni menos aún son siempre representativas del todo. Influyen, sí, esas visiones, pero no siempre allí surge la voz de representatividad del conjunto social, los canales de televisión abierta van por detrás del impacto de las redes sociales. En cuanto a información al instante, los canales de televisión abierta logran sobrevivir por temas de identidad local y por entretenimiento, y hasta por tradición inercial pero ya no monopolizan la información en punta. Ya no lo pueden hacer puesto que en tiempo real los propios actores políticos montan sus propios, relatos, directamente desde sus plataformas con sus redes sociales. Los presidentes tuitean ellos mismos sus sentires a toda hora. ¿Era imaginable esto hace pocos años atrás que se eliminara de un plumazo la intermediación de un medio masivo? Estamos ante un paroxismo y no lo advertimos, algunos de los canales de televisión que comprenden esta nueva evidencia van mutando a la condición de, intérpretes comprometidos, con lo actual desde la dimensión en la que perciben el mundo, con el riesgo enorme que eso significa. Huele así la información más o... Menos objetiva y nace una, narrativa, interpretada de lo que se cree que se advierte, o lo que se quiere advertir, que es peor. Ya no es prioritario informar, sino versionar desde un punto de vista filosófico. Fox News o CNN, en inglés, son un ejemplo de esto. En muchos países sucede algo. Parecido con mayor o menor intensidad dependiendo de la madurez y cultura de la sociedad. Pero estos procesos empiezan a producirse más temprano que tarde. Lo de la BBC es cada día más excepcional en su construcción equilibrada. No es la regla, por cierto. aseo con la nota. aseo con la nota. too. aseo con la nota. aseo con la nota. Gracias.